Necesitamos ayuda pronto, porque mire, mire cómo sufre la gente, cómo está padeciendo la ente, ¿será justo esto? Un verdadero acto peligroso es el que deben realizar los habitantes de las veredas San Sebastián y San Pedro Medio, jurisdicción de Curumán y Cesar, para llevar sus cultivos y venderlos al casco urbano del municipio. A la problemática que deben asumir por la pandemia del coronavirus, la cual le ha traído consigo complicaciones en la comercialización de los productos que en esas tierras se cosechan, se suma el mal estado de la vía a causa del invierno. Los campesinos de este sector del departamento cultivan plátano, yuca, maíz, cacao, aguacate, palma de aceite, limón, entre otros cultivos de pan coger. ¿Cómo sufre el campesino para sacar su carga? Aquí en este momento están sacando, están arriando yuca. Mira si será justo. Los agricultores que realizan la denuncia manifiestan que el alcalde de Curumán y Henry Chacon Amaya ya conoce esta situación desde el mes de febrero de este año. Sin embargo, el mandatario no soluciona nada. Pero este año hemos pedido la ayuda del alcalde, donde no nos ha podido escuchar, porque se le han mandado whatsapp, mensajes, videos. Mira cómo sufre la gente. La mañana de este lunes 7 de septiembre, a raíz del fuerte aguacero que cayó por la madrugada, la vía amaneció inundada. RTA Noticias intentó comunicarse con el alcalde de Curumán y Henry Chacon, pero no fue posible conocer su respuesta. No obstante, la comunidad afectada indica que el mandatario no está cumpliendo con el lema de su gobierno que dice que el compromiso es con los campesinos. RTA Noticias